Damos la bienvenida a Paul Jarrín y a Rude Snedda Vélez, dos ciclistas cuencanos que fueron organizadores y parte de una cicliada, un homenaje a John Jarrín, ciclista olímpico recientemente fallecido en la ciudad de Cuenca. Este día martes se organizó este acto en homenaje y con mensaje en pro de la movilidad alternativa. Lamentablemente coincidió con un partido de fútbol de la selección ecuatoriana que arrastra masa sin duda y que compitió en cuanto a la presencia de un mayor público, pero varias decenas de ciclistas se reunieron en Cuenca para dar y recibir un mensaje. Vamos a pedirles a nuestros dos invitados que nos cuenten cómo les fue. Iniciemos con el criterio de Paul Jarrín. Buen día, Gustavo, y muchísimas gracias. En primer lugar, Dios le pague por permitirnos estar en su programa y transmitir nuestra palabra a su audiencia. Sí, este día martes 8 de junio realizamos este homenaje a papá y sobre todo levantamos este rezo, sembramos este rezo de Chaerra Cuenca al movimiento ciclístico más grande que hay a nivel del mundo, que es masa crítica. Estuvimos alrededor de unos 30 ciclistas, recorrimos las principales calles de Cuenca, fue muy bonito, igual nos falta mucho en la coordinación, en la convocatoria. Creo que lo importante es que para nosotros esto es un nacimiento, que esperamos que para la siguiente convocatoria, como lo acordamos colectivamente, el día martes va a ser para el mes de julio y que cada vez se vayan uniendo más ciclistas, más usuarios de la bicicleta, principalmente quienes la usan como medio de transporte y también los que lo usan de forma recreativa y deportiva para que en algún momento realmente nos convirtamos en masa crítica Cuenca y podamos visibilizarnos como ciclistas y podamos así también sensibilizar a la población, sensibilizar el tránsito para que ya no haya más ciclistas muertos en nuestras calles. A la final el objetivo de masa crítica es poder pedalear seguros, poder contar con la infraestructura apropiada, poder contar con unas calles armoniosas y de respeto para quienes somos los más vulnerables y frágiles en la vía, como es los ciclistas y los peatones. Cuéntenos, ¿qué es masa crítica, Paul? Masa crítica es un movimiento ciclístico a nivel mundial, nace alrededor de los años 90 en San Francisco y nace con un mensaje. Cuando estamos individualmente pedaleando, pues somos vulnerables, somos frágiles en la vía y estamos propensos a morir en estos siniestros viales y tenemos un montón de mártires en la bicicleta, como así lo denomina masa crítica. Pero en el momento en el que somos no uno, sino centenares, el momento en que nos convertimos en masa, pues ahí sí nos toman en cuenta y nos toman en serio y llamamos la atención y se puede trabajar en políticas públicas, en programas, en proyectos para que haya respeto al ciclista. Entonces, Ruth, entendemos que usted, Ruth, es ciclista urbana de hace algunos años, ¿qué le ha motivado para ingresar también como otra activista en fló del ciclismo? Buenos días. Bueno, realmente, después de, llevo ya la bicicleta alrededor de 11 años y últimamente también ha sido como que todas estas contrariedades que uno ve en el tema de la planificación urbana en pos de los ciclistas, ¿no es cierto? Entonces es como que se están generando, bueno, se busca generar ciclovías, se busca generar espacios en los que podamos transitar de forma segura. Sin embargo, se ven contradicciones, ¿no? Un caso ejemplar fue justamente que pusieron estos picos en la Benigno Malo en estas tres cuadras y en menos de un mes nos encontramos con que ya no estaban esos picos y realmente es sorprendente porque, por ejemplo, quitaron los picos y otra vez, bueno, me he encontrado, es una vía que utilizo con frecuencia, entonces ya me encuentro con los carros estacionados que cargan y descargan cosas, puestas las luces estacionarias, entonces a la final como que se vuelve un espacio otra vez para los vehículos y me cuestiono, y esto también me ha cuestionado un montón, o sea, como que seguimos pensando en función de los vehículos, por ejemplo, los ciclistas, los peatones, tenemos que parar en las esquinas para que el vehículo pase y una vez que el vehículo pase, pasamos nosotros y sabiendo que... Hace solamente dos días en uno de los diarios nacionales estuvo una noticia en Guayaquil, una niña, un adolescente, más niña que adolescente, tuvo que salirse de la ciclovía porque estaba allí un auto estacionado y la atropellaron y se encuentra en una situación crítica, son las cosas que pasan. Sí, realmente, y más con, o sea, cuando uno habla de niños, niñas y adolescentes, más todavía porque son un grupo de atención prioritaria y deberían tener realmente toda la libertad de hacer uso del espacio público con libertad y seguridad. Tuvimos también este caso de Sayousi que este bus prácticamente le fue llevando a este niño. Entonces son cosas que uno ve y realmente me empezó a cuestionar, o sea, tenía razón Paul cuando decía, bueno, los ciclistas más que todo cuando utilizamos como medio de transporte, nos fijamos en esto de llegar de un punto A a un punto B y tal vez no, ya no nos percatamos de algunas cosas o naturalizamos, en mi caso sentido que he llegado a naturalizar tanto de que me abran las puertas, de que estén en las ciclovías, de que si subo por una calle que está más congestionada tengo que ir con el lumpia en la vereda y la llanta al filo de los carros porque creemos que eso es lo normal en nuestro espacio y más bien en las últimas semanas, en el último mes y más con esto que pasó también con el papá de Paul, fue como que realmente qué estamos haciendo por intentar mejorar y que también nuestra movilidad sea segura y cómo también estamos teniendo una actitud, o sea, como actitud ciudadana y como ciudadana me cuestionan, o sea, qué participación estoy teniendo para cambiar esa realidad de la que me quejo, ¿no? Entonces, en cierta forma también es buscar como que estos espacios de diálogo y de poner sobre la mesa de que realmente la prioridad, bueno, primero tenemos los peatones, las personas en situación vulnerable y después en ese orden los ciclistas, los motorizados. ¿Qué informaciones tuvieron ustedes del municipio? Vino esta iniciativa siempre plausible de abrir más ciclovías, más allá de los problemas colaterales que genera. hubo un pequeño levantamiento, protestas, resistencias de los comerciantes de la zona de la avenida normal, o zona sur, así el puente del setenario, salió el director de movilidad, le cambiaron de funciones, quien estaba muy entusiasta sobre este tema, y se retiraron esas pequeñas señales físicas que de alguna manera hacían una barrera para que los vehículos no invadan la ciclovía. ¿Se dio alguna explicación del municipio para estos retrocesos y avances que se dieron para estas contradicciones? Realmente la única explicación fue que justamente afectaba el tema del patrimonio, pero si uno se pone a analizar, hay los mismos picos en el mismo tipo de piso en la alamar, entonces es como que uno puede encontrarse con esas contradicciones de que, bueno, tal vez es más emblemática un poco la benigno malo, tal vez es más concurrida, pero realmente no era una justificación, o sea, personalmente creería que no sería como que una justificación plenamente válida, porque ya están en otros espacios del centro histórico, o también la calle Loja, que es otra de las que utilizo bastante, justamente también pusieron esos picos y también es adoquinada, entonces es como que también me generó cierta contrariedad. Quizá ganaron en la pulsación de fuerza los comerciantes. ¿Qué tan seguro se sienten ustedes cuando están en su bicicleta en la ciudad de Cuenca, ya sea en el centro urbano o la periferia? Bueno, personalmente tal vez, como le comentaba, es como que ya en cierta forma he naturalizado tantos hábitos que uno ya anda hasta prevenido, entonces más bien, ya se lo comentaba con Paul, cuando conversamos, o sea, justamente uno ya empieza a generar estrategias y busca como ciclista, bueno, aquí puedo cruzar, tal vez me toca un poquito subirme a la vereda en esta esquina para que cuando los carros viren no se cierren mucho o alguna cosa, entonces como que tal vez uno va generando propias seguridades, pero a base de estrategias. No es como que el espacio en sí sea seguro para uno. Desarriendo ese sexto sentido por la seguridad. Literalmente, literalmente. Ahora, Paul, de todas estas experiencias, ¿cómo se puede hacer y qué se debe hacer en esta urbe para mejorar la cantidad y la calidad de la movilidad alternativa? En ese punto yo quisiera recoger algunas ideas que papá tenía, pues, y me compartí en el momento que estábamos pedaleando, que estábamos conversando. Para papá era importante que haya más escuelas ciclísticas. Las escuelas ciclísticas, las escuelas del uso de la bicicleta deberían ser públicas, deberían estar en las zonas urbanas, en las zonas rurales, deberían expanderse. ¿Con qué propósito? Solamente cuando uno pedalea en la ciudad, cuando uno pedalea en la periferia, cuando uno utiliza la bicicleta como medio de transporte, uno se da cuenta de la vulnerabilidad y la fragilidad que tenemos los ciclistas. Es por eso que yo decía, si las autoridades quisieran tomarnos en serio, empezarían por andar en bicicleta para entender nuestra problemática. Darían el ejemplo a la sociedad civil. No solo harían campañas en las redes sociales donde digan, sí, usemos la bicicleta, andemos seguros, sino verle al alcalde pedaleando en la ciudad, verle a los jefes de las diferentes empresas municipales, a los concejales. Eso va a ser que realmente... Esto es muy... En otros lados hemos visto políticos de altísimo nivel pedalear en Nueva York, pedalear en Londres. Boris Johnson, entiendo que ahora por su calidad de primer ministro ha tenido obligadamente por seguridad que dejar su bicicleta, pero él cumplía sus funciones en una bicicleta y lo han hecho muchos destacados políticos en el mundo, dando precisamente un ejemplo a la población. Sí, yo creo que el ejemplo de Boris Johnson es importante porque a la final es que colectivamente vayamos sembrando conciencia, que colectivamente vayamos sembrando esa cultura del uso de la bicicleta. En Cuenca necesitamos, aparte de eso, más infraestructura ciclística, tenemos que tener realmente infraestructura adecuada, tenemos que tener más trabajo en la conciencia de la ciudadanía. Para mí también, por ejemplo, la bicicleta pública debería ser pública y gratuita para promover más el uso de la bicicleta. Yo cada vez que paso por las estaciones de bicicleta pública y veo un montón de bicicletas paradas, a mí me duele eso, porque años atrás, en el 2012, con papá estábamos ideando el proyecto de la bicicleta pública, trabajando en ese proyecto, le dedicamos muchas, muchas semanas, meses, y papá, como también, aparte de eso, de ser ciclista, pues tenía conocimientos en el área administrativo, él decía, tranquilamente, en Cuenca podríamos hacer un proyecto de bicicleta pública donde los costos de administración que implica lo asuma por responsabilidad la municipalidad y otra parte lo comparta las redes de negocios privados que existen en la ciudad. Pero hoy en día la bicicleta pública, como usted ve, hay un montón de estaciones paradas, solo quienes tienen tarjeta de crédito lo pueden acceder. Y no tiene sentido porque esto, bueno, primero tiene otro tipo de utilidad o de rentabilidad, una rentabilidad social, ambiental, de salud. No tiene parangón, por ejemplo, los millones de dólares que se están utilizando, subsidiando al servicio del tranvía, mientras en la bicicleta pública no se hace nada para incentivarlo, o se hace muy poco y no es de ninguna manera descabellada su idea de que se haga gratuita, con control, por supuesto, para preservar estos importantes artículos y masificarlos de ser posible, pero no tiene sentido que se espere rentabilidad en un proyecto tan pequeño y con tantos beneficios. Sí, por eso yo creo que es importante que tengamos municipios humanos, que entendamos que el municipio no es una empresa y no es el espacio para trabajar como empresario. El municipio es un espacio para garantizar derechos, para proteger derechos, para proteger a los vulnerables, para mejorar las condiciones de vida, para dar dignidad. Pero uno ve que a la final aquí lo que prima es el patrimonio, lo que prima es lo económico y en ese sentido la bicicleta representa un cambio. La bicicleta es un instrumento de transformación personal, social, ecológico. La bicicleta no debería ser considerado como el medio alternativo de movilidad. La bicicleta debe ser apuntado como el principal medio de transporte. En Cuenca esto es posible y al movernos estamos trabajando de forma integral. Realmente reducimos la contaminación, mejoramos la salud, hay más armonía. Sentirle a la ciudad, verle a la ciudad, conocerle a la ciudad de la bicicleta es una experiencia totalmente diferente que verle desde el vehículo. Pero para que eso pase necesitamos volcar a que Cuenca sea una ciudad segura para el ciclista, para todos los ciclistas. Ahora cuéntenos usted, Ruth, más allá de estos temas que tienen que ver con la seguridad, ¿se puede decir que realmente en Cuenca existe una red de ciclovías? Es decir, que uno como ciclista puede movilizarse de un lugar a otro de una forma un poquito más segura utilizando ciclovías. Realmente no. O sea, son muy pocas las articulaciones que hay con ciclovías. Y aún así, si uno quiere hacer como que una ruta con ciclovías se encuentra, bueno, con los carros parqueados, con, por ejemplo, también hago uso de la Remigio y con los peatones cruzándose a diestra y siniestra y los carros entrando y saliendo sin mayores precauciones. Creo que he hecho uso de casi todas las ciclovías. Cuando uno también sube por Todos Santos y que uno viene por la Polcarbamba, el hecho de cruzar el redondel y tener que coger el carril, o sea, irse prácticamente en contravía para coger el carril que uno sube para Todos Santos y el cruz en Todos Santos, no hay un momento en el que uno se sienta seguro para cruzar porque no hay, primero, bueno, no hay señalética apropiada, no hay una articulación realmente entre los diferentes espacios. O sea, uno puede coger tramos, tramos de ciclovía, pero no es como que están plenamente articulados o el hecho de que hayan ciclovías que uno de un lado va, me pasa cuando vengo desde la Loja por Fátima, entonces llega un punto en la pichincha y uno ya tiene que cambiarse del lado derecho al lado izquierdo, esperar la buena voluntad de los carros que le dejen cruzar o esperar que esté en rojo y después esperar que el otro semáforo esté en rojo para hacer un cruce seguro. Realmente, nosotros también compartimos esta afición más por el tema deportivo, de recreativo, no nos movemos mucho en realidad desde la pandemia, ya en el día a día dentro de la ciudad, pero compartimos con ustedes esas preocupaciones, a veces estar en una ciclovía es encontrarse con más obstáculos que si es que uno circula por la vía normal. ¿Hace falta educación para los conductores de automotores, también para los peatones? Realmente sí, yo creo que es esto de tener una conciencia del otro, cada uno cuando esté en su medio de transporte y tal vez nos pasará también a los ciclistas porque creemos, bueno, yo tengo que llegar desde punto A a punto B y lo más rápido que necesito y hacemos eso generalmente, o sea, pensamos en nosotros y no pensamos con qué otras personas voy a compartir el espacio público, con qué transeúntes voy a tener que darles paso, si me encuentro con una persona con discapacidad y necesita el tiempo para cruzar de una zona a otra, realmente no somos conscientes de todos estos, o sea, los adultos mayores que, por ejemplo, cuando uno sube al centro histórico es un grupo que representa numéricamente y que realmente necesita ser respetado, pero hasta ellos uno ve y le ceden a uno el paso, ceden el paso al carro, pero no pasan ellos porque obviamente hemos llegado a tener tampoco, o sea, como ciudadanos y como desde nuestros diferentes tipos de movilidad y que a la final a veces rotamos, ¿no? Porque a veces seremos peatones, a veces seremos ciclistas, a veces conduciremos un auto, entonces tener conciencia, ¿no? De mi posición en el espacio y también cómo está el repercute y cómo también puedo favorecer a que realmente podamos tener un entorno en el que la movilización sea segura y que sea respetada, pero no hay un proceso formativo. En tragedias lamentables como lo que sucedió con John Jarrín y que se dan secuencialmente en esta ciudad, suceden, realmente todo el mundo quiere hacer algo por el tema, pero luego tiende a olvidarse. Quisiéramos preguntarles a ustedes en esta interrelación con el municipio de Cuenca, que se ha preocupado también por los últimos sucesos, estuvo involucrado incluso un vehículo de una de las entidades de las empresas municipales. ¿Perciben ustedes que en el municipio de Cuenca hay una política de ciudad con respecto a la movilidad alternativa en general y al ciclismo en particular? Sí se han planteado ciertas iniciativas, hubo propuestas justamente, bueno, coincidencialmente un día me quejaba en Twitter porque me encontré en una ciclovía con un carro y entré al muro de Facebook de la EMO, creo, sí, y justamente vi un espacio de diálogo para esto de los cruces seguros. Entonces, o sea, son iniciativas que sí se dan y, por ejemplo, fue una de mis consultas en ese espacio, fue como, o sea, ¿con qué ciclistas están socializando esto? Me dijeron con grupos de ciclistas y ahí viene un cuestionamiento y tal vez por eso me uno un poco a lo que planteaba Paul Harin con esto de masa crítica y es como que tal vez los grupos de ciclistas son los grupos de ciclistas recreativos, o sea, es como que yo tengo mi grupo con el que voy a la montaña, con el que salgo los fines de semana o los días de noche entre semana, pero, por ejemplo, los que hacemos uso diario de la bicicleta no estamos organizados. Por ejemplo, hay grandes grupos de personas que se dedican a actividades económicas específicas que hacen uso de la bicicleta de forma diaria y no es que digan, bueno, entonces voy a asociarme para que mis derechos se vean respetados al momento en el que circulo, tenemos personas que hacen entregas en bici, tenemos personas que realmente llevan productos de un lado a otro, gente que trabaja en mecánicas, me encuentro mucho que van a comprar productos en las bicicletas y todo, entonces es un grueso de gente que obviamente sale con una orientación específica, no es como que, bueno, realmente voy a disfrutar de la ciudad y voy a pasear y voy a conocer nuevos espacios, no, porque uno a la final la bicicleta le es funcional a los intereses y obviamente tal vez ahí está el hecho de por qué no estamos organizados o por qué cuando uno utiliza bicicleta de forma urbana tal vez no genere incidencia. Estoy segura que miles de ciclistas habremos pasado por la benigno malo desde que quitaron otra vez los conos, pero pocos habremos como que querido tener cierta injerencia porque ya hemos creo que naturalizado que se nos desplace de los espacios o que se vean irrespetados nuestros espacios como ciclistas. Para culminar, Raúl, desgraciadamente el tiempo siempre es corto, un mensaje para los ciudadanos para que adquieran una bicicleta, las hay de todos los precios, para que desempolven si es que alguna bicicleta se encuentre en el garaje o en la bodega y también una invitación para que la gente, los ciudadanos se integren a masa crítica, para ir fortaleciendo estos movimientos ciudadanos que tienen un fin tan positivo. Sí, muchas gracias Gustavo. Para mí lo importante sería que nos organicemos, que nos organicemos los ciclistas independientes, que no haya celos entre los grupos ciclistas, sino que realmente podamos conformar la masa crítica. A mí algo que me gustó mucho en Guayaquil fue ver cómo los diferentes grupos de ciclistas que hay en la ciudad, como decía Ruth, los hay los que usamos la bicicleta por necesidad económica, porque es la forma más económica y eficiente de desplazarnos en la ciudad, los hay de forma recreativa, los hay de forma deportiva, hay también quienes no se mueven necesariamente en la bicicleta, hoy se está incorporando en el transporte los patines, la patineta, los scooters y otras formas de movilidad. Yo invito a que todas las personas que utilizamos una movilidad basada en nuestra propia energía, nos juntemos para formar masa crítica. La próxima convocatoria lo vamos a realizar en el mes de julio, posiblemente el día viernes, está por definir en qué, si lo hacemos el primer viernes de julio, si lo hacemos el último viernes de julio, eso lo vamos a definir con el grupo que estamos levantando y organizando. Y pedimos a la gente que nos ayude a expandir esta convocatoria, hasta el día en que realmente ya nos sintamos totalmente seguros en desplazarnos en bicicleta. Y después, igual lo tendremos que seguir haciendo, pero para celebrar. Hoy estamos lastimosamente en esta situación, en nuestro caso como familia, pasando este dolor, pero como le hemos dicho en otras entrevistas, no es que no estamos yéndonos en contra del alcalde o de la alcaldía, no es que no queremos que ellos nos asuman como enemigos de esta administración, que no lo somos. Lo que estamos pidiendo es que haya respeto por ciclista, que haya reparación, que haya justicia, que haya armonía, que se nos escuche. Cuando se le habla a la autoridad, se habla para que la autoridad escuche, no para que salga el día siguiente a contradecir o a justificarse. Se le habla para que la autoridad interiorice esta necesidad que tenemos hoy los ciclistas de tener calles seguras para que no mueran más ciclistas en Cuenca. Queremos que la ciudad sea una ciudad ejemplo en el uso de la bicicleta. Gracias por habernos acompañado. Han escuchado a Paul Jarrín y Ruth Esnedda Vélez, quienes son ciclistas urbanos y también activistas, promoviendo el ciclismo y la movilidad alternativa en Cuenca.